Ya tenemos la presencia del nuevo presidente, flamante nuevo presidente de la Junta Departamental de Salto, el Edil Alberto Villagoa. Alberto Villagoa. Exactamente. Bienvenido Alberto. Nosotros felicitaciones Alberto. Bueno, muchas gracias. ¿Te pasó lo que a mí hoy, de mañana? Yo sé que sos un tipo madrugador, que a las 6 y poquito ya estás en pie, pero a mí me pasó de ver a estos animalitos tan tiernos en la calle de vuelta, después de tanto tiempo. Digo, qué lindo ver a los pingüinos deslizarse de panza, ¿no? El frío que hacía estaba brutal. No, no, y desde anoche ya empezó, digamos, a bajar la temperatura. Y digo, bueno, estamos en tiempo de eso. Ustedes saben bien, nosotros los uruguayos somos así. En el verano nos quejamos del carón, en el invierno nos quejamos del invierno, en la primavera nos quejamos del invierno, en el otoño nos quejamos del viento y siempre. Es parte de nuestro diario. El viernes hubo elecciones, los ediles votaron por tu persona como presidente de la Junta Departamental. Después de eso, ¿la temperatura se mantuvo baja o subió? Bueno. Y empezó a hacer calor. Y cada vez más calzado. Indudablemente que hice una tarea. Bueno, digo, aprovechando esta oportunidad, como normalmente se dice, agradecer a mis pares, ediles, que confiaron en mí para darme esta postulación como presidente de la Junta Departamental. Digo, algo muy importante para mí en mi carrera política, al menos. Y también, indudablemente, no dejar afuera, digo, los tres votos muy importantes que fueron para sellar esa presidencia, que fueron indudablemente de Martín Pertusati, de su mamá, la Edil Bepo, y de la otra Edil, Añasco, los cuales ellos se mantuvieron hasta el último momento, diciendo que ellos no iban a votar partido, sino que iban a votar persona. Y bueno, muy agradecido en el hecho de que me eligieron a mí como persona para darme la confianza. Bueno, es una tarea de aquí en más, bastante difícil, bastante difícil. No es fácil, la Junta, más allá de quien esté, no es fácil, porque es la integración de todos los partidos políticos y es muy difícil congeniar con todo. Pero yo creo que lo más importante es el diálogo. Lo que yo dije en mi discurso de inicio, vamos a decir así, cuando asumo la presidencia, dije, va a ser una presidencia en la cual va a estar puerta abierta y mano tendida, porque yo creo que es lo que se necesita. Es lo que nosotros quisimos siempre y realmente no hemos podido, porque desde que nosotros salimos del gobierno, bueno, ustedes ya saben bien todas las situaciones y las circunstancias que se nos dieron en ese sentido, siendo que nosotros, digamos, haciendo un balance, creemos que, digo, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para dejarle un gobierno al hoy Intendente Lima de la mejor forma posible. Votamos un fideicomiso de mil millones de pesos. A su vez, ellos pidieron que nosotros modificáramos un artículo dentro de eso de los funcionarios, con el hecho de decir que para adelante eso no se iba a suscitar más, que fue la modificación del artículo 18. Bueno, y ustedes saben en qué terminó. Todo terminó en una situación que el gobierno departamental tomó. Eso como ejemplo, digo, no sacó todo el dinero. Hoy por hoy se sabe que hay un dinero que aún no ha sacado, son 500 millones, y después los 250 funcionarios que se cesó, indudablemente, que se cesó diciendo que no había dinero para tal cosa, y bueno, hoy sabemos bien que se ha tomado mucha gente. Entonces, situaciones de esas yo creo que ameritan tener la mano tendida, como dijimos nosotros, todo lo que sea bueno para Salto lo vamos a hacer. Y bueno, es un desafío muy grande. Acá tuvimos nosotros golpes muy duros de la oposición. Digo, acá un director del Partido Comunista, director que se está desempeñando hoy dentro de la función. Digo, el Día de los Difuntos, en su cuenta de Facebook y red social, hizo un saludo a toda la gente de Vamos Salto. Bueno, a ese director hoy yo le estoy respondiendo que Vamos Salto está más vivo que nunca, y hoy uno de los representantes de Vamos Salto está dirigiendo la Junta Departamental, que es el órgano, digamos, el órgano deliberativo que tiene, y es, vamos a decir, el Parlamento, el Departamento, bueno, hoy lo está presidiendo un edil de Vamos Salto. Hablabas de desafíos, modificación presupuestal, por un lado, rendición de cuentas de ejercicio 2015, por el otro, son los temas tal vez más importantes en el corto plazo, pero también designar las personas de tu confianza que te van a acompañar durante este próximo año. Todo es un desafío. Digo, iniciamos en formar un equipo. Digo, yo tengo que formar un equipo, que dentro de ese equipo indudablemente está lo que tú decís, un secretario general y una asesoría legal, que es parte de un equipo. Parte de un equipo ya está, que es el que está votado, quien me va a secundar en la primera vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia. Y después viene el acomodamiento dentro de lo que es la Junta Departamental. Las comisiones no están trabajando. Hoy se abre una pata más, digo, valga la expresión, de repente no es la correcta, pero sí es entendible, porque acá ya no estamos hablando más de tres partidos que éramos hasta ayer. Hasta ayer era Frente Amplio, Partido Nacional y el Partido Colorado. Ahora hay tres ediles independientes. Hay tres ediles independientes que son muy importantes a la hora de decidir. Entonces, esos ediles independientes, por lo que manifestó el propio Edil Pertusati, que justamente a él no le ameritaba la confianza el Edil Duarte debido a que cuando él tuvo que salir de licencia por tres días, lo que había hecho en ese momento el Edil Duarte en uso de la presidencia, había sido sacar a todos los ediles, a estos tres ediles, las comisiones que ellos estaban participando. Esa fue una de las determinaciones a llevarlo a no votarlo. Lo dijo en la propia fundamentación del voto en la Junta Departamental. Bueno, entonces, hoy esos tres ediles tienen que tener su lugar dentro de lo que son las comisiones asesoras de la Junta Departamental. Entonces, por lo tanto, ya ese esquema y ese abanico se abre ya en cuatro, tal vez en tres partidos y, digamos, ediles independientes que en el futuro tomarán un camino partidario, no sabemos cuál, pero indudablemente no pueden quedar en esa independencia sola. Le ha llegado un momento, tendrán que tomar una decisión hacia qué partido tienen, pero hoy por hoy están y hay que darles participación. Alberto, ¿y en qué se encuentra y qué va a pasar con el tema de las boletas? ¿Es famoso eso? Bueno, las boletas, lo que todos preguntan, y una muy buena pregunta lo que tú haces. Acá debemos entender lo siguiente, que si bien la Junta, el presidente es, digamos, el ordenador de gasto, pero todo el dinero y la rendición final está en la Intendencia. Digo, no hay un sistema de contralor propiamente de la Junta hasta antes de elevar todo eso, pero después el retiro de dinero y la entrega de comprobantes de dinero se hace todo en la Intendencia y es lo que tiene, de dónde salió toda la situación. Por eso nosotros hablábamos que cuando se hablaba acá de hacer una investigación, una investigación administrativa, nosotros decíamos, bueno, ¿pero para qué? ¿Es para la prensa o es para qué? Porque acá ya la investigación ya se hizo sobre el tema boleta y ya sabemos que es así, y la hizo la propia Intendencia y la hizo en la medida que ellos tenían que salir con esa investigación debido a lo que habían dicho en la conferencia de prensa. Todo eso está, ¿qué demás se puede tener? Acá si hay algo que se quiere investigar, bueno, se tendrá que participar de lo que es el Ejecutivo Departamental. En la Junta no queda absolutamente nada, porque la Junta se pide dinero a rendir, eso es lo que... Entonces cuando dicen investigar, ¿qué vamos a investigar? Investigar algo que ya lo tiene la Intendencia y si lo quiere investigar ya lo podría haber investigado. Y un tema que ya está en la justicia. Y un tema que ya está en la justicia. Sí, señor. Lo que sí yo considero, sí, es control. O sea, debemos ejercer un mejor control y de repente, no sé, modificar, porque a veces cuando uno habla de modificar, la gente... Pero buscar un método más de seguridad hacia los ediles. Hoy yo creo que los ediles no tienen un método en esa medida, de que hacen una entrega del dinero, digamos, cuando ellos hacen una partida a rendir, entregan los comprobantes, entregan el dinero sobrante, pero no se le da un comprobante en ese momento sobre lo que rinde. Bueno, esas son cosas que las tenemos que empezar a aplicar y darle una tranquilidad a todos los ediles y también un control, indudablemente, de las facturas para que no pase una situación de esta, ¿verdad? ¿En el Ejiba y en el Pache se andan hablando ya, manejando algunos nombres de los secretarios letrados, por ejemplo? No, digo, quiero también hacer una... ¿Puede ser de otro partido? No, no. Digo, nosotros seguimos en la misma línea de lo que dijimos en un momento, digo, y acá que lo tengo a mi derecha, Rodrigo fue muy exigente en su buen accionar periodístico siempre, lo tengo que reconocer y se lo he dicho a él personalmente, digo, yo creo que él busca la noticia, busca lo relevante y eso es importante, es parte de la tarea del periodista. Él muchas de las veces siempre me ha puesto nombre y me ha llevado y me ha llevado y me ha llevado y me ha llevado. Me ha cuestionado su edad también. No, no, digo, la verdad es así, digo, pero yo lo admiro en ese sentido y cuando he podido colaborar con él sabe que he colaborado. Yo quiero decir lo siguiente, nosotros dijimos desde un principio que nosotros llevábamos a la Junta Departamental la conformación de una mesa que era netamente el Partido Colorado y netamente vamos alto. que aquellos que la quisieran acompañar, que la acompañaran. Y así fue. Acá no hubo ningún pacto secreto ni nada. Sí, nos basamos realmente en lo que decía el propio presidente Pertussati, que él no votaba partido, que él votaba a la persona y bueno, creo que en ese sentido nosotros de repente esas expectativas que él tenía de una presidencia la colmamos y bueno, así está el voto. Hoy también estamos diciendo eso. Nosotros a nivel de la asesoría legal y de la Secretaría General queremos tener también nuestro, digamos, nuestro secretario y nuestra asesoría legal también va a ser nuestra. Lo que sí, lo que digo, ya se ha manejado a nivel de algunos medios de prensa en el hecho de nombre. Nosotros no queremos todavía dar nombre porque realmente no están. Tal vez en la casualidad, hoy o mañana, los nombres esos que se manejaron pueden ser los designados. No quiero que se piensen, no, no se dijo. No, porque realmente todavía no se designó. Ustedes digo, no se olviden que nosotros somos, digamos, hay 12 listas integrando la Junta, más allá que somos 13 ediles, pero hay 12 listas. ¿Y por qué? Porque hay una de ellas que tiene 12 ediles. La lista que encabeza presentado tiene 12 ediles. Entonces, por lo tanto, somos 13 ediles, pero 12 listas. Y bueno, eso yo creo que ha llegado el momento. Hay que juntarse todos los ediles. Y principalmente con las dos figuras a nivel nacional, como lo son la diputada Cecilia Aguiluz y el senador Germán Coutinho. Y bueno, eso, conversarlo y llevar a la mesa algunos nombres. Pero ya manejar nombre como se ha manejado, yo creo que se hace una expectativa de la cual mañana no sale y no sé quién es esa. Cuando me han preguntado, sí, realmente está en nuestro accionar el hecho del cambio, porque esto se debe dar. Digo, cuando nosotros entregamos la Junta Departamental, que Martín Pertusati salió electo, indudablemente el secretario general y la asesora legal, que había el asesor legal y el secretario general, dimitieron a su cargo y le entregaron a los nuevos que vendrían. Bueno, yo creo que acá hoy está gobernando otro partido y así debe ser. Alberto, muchos temas más para hablar, pero bueno, lamentablemente el tiempo no nos da. Mañana primera sesión ordinaria. Mañana primera sesión ordinaria presidido por quien habla. Y bueno, esperemos, no hay nada de importancia aún. Como ustedes saben, la Junta, por decir y denominar algo, está despertando en esto que ha pasado. Siempre por lo general pasa, no es ahora, ni porque yo sea el presidente. Siempre hay un altibajo que es en julio, que es cuando el nuevo presidente que entra, que toma el cargo, que empieza a manejar las situaciones. Bueno, estas cosas pasan y así. Bueno, mañana tendremos la primera sesión. No mucho, pero bueno. Escuché al principio que tú decías que no están funcionando las comisiones. ¿Van a haber cambios seguramente entonces? Indudablemente, las comisiones vamos a tratar de hacer cambios, porque esto es lo mismo que cuando se habla en el fútbol. Ustedes son futboleros y saben bien, cuando un equipo funciona no se cambia. Se sigue jugando con lo mismo. Ahora, cuando no funciona hay que haber cambios. Bueno, los cambios que nosotros vamos a hacer no quieren decir que sean mejores, ni buenos, ni nada. Bueno, vamos a intentar hacer cambios para mejorar. Esa es la cuestión. Hoy consideramos que las comisiones asesoras no están funcionando como deberían funcionar. Y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer algunos cambios ahí para que entren a funcionar en ese sentido. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludar a toda la audiencia. Nueva pausa. Buen trabajo. Después repasamos los diarios. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!